Oh, 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 juntos y podemos Oh, 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 juntos y podemos Se alzan las manos, se prende la gente Se escuchan las voces, unidas se sienten En nuestro horizonte no existen fronteras Si vamos siguiendo una misma huella En la ruta de los sueños Todo se puede alcanzar Nada es imposible si lo hacemos juntos Oh, 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 juntos y podemos Oh, 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 juntos y podemos Juntos y podemos, juntos y podemos No hay nada imposible en nuestro destino Si todos tomamos el mismo camino Las manos unidas volarán tan alto Que en paracaídas vendrán los abrazos En la ruta de los sueños Todo se puede alcanzar Nada es imposible si lo hacemos juntos Oh, 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 oh Juntos y podemos Juntos y podemos Juntos y podemos Juntos y podemos